Esta es la entrada principal a Occultation Resort, este es el área de la recepción. Aquí es el área de visitantes, generalmente las personas que están interesadas en adquirir una semana de tiempo compartido se dirigen acá a una reunión y generalmente aquí se les vende las propiedades, nos estamos acercando al área húmeda de Occultation Resort, el horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Como ustedes pueden ver es una extensa área, no se pueden ingresar bebidas alcohólicas y tampoco envases de video de ninguna clase. Tiene dos piscinas, un ambiente muy agradable para el descanso. Las piscinas no son muy profundas, la una tiene una profundidad de 1.7 metros y la otra una profundidad de entre 1.3 y 1.4 metros. Tenemos vending machines para bebidas. Este es el área del jacuzzi que funciona únicamente en las noches. Tenemos una ducha y estos hidrantes que es una diversión muy entretenida para los niños. Tenemos una hermosa vista con este lago rodeado de naturaleza. En este lago hay patos y también hay unos pavos reales que son parte de la decoración del desorte. 而且 hermosa vida, el delegado del desote de la zona 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 de la zona. Mira esto es porque es una gara que os recessionamos más sanado e casi es aunque hayan duras realmente alatorias. ?